y así es por aquí continuamos con otro vídeo más del go play saluditos para todos los amigos andamos compartiendo por aquí con noemí darwin y pues laurita y carmelo también no puede faltar carmelo hoy en este día aquí a noemí te sentí bien vos andando aquí con nosotros este piense que acerque acérquense más antes fíjate que andábamos más porque andaba el mexicano andaba esteban pero esperamos que más adelante pues vayamos este no se vuelva esteban o no sé que el mexico tan rápido y usted que quieren bañarse bañase muchacho que lo bañen o de mí no más a usted pero nosotros podemos hacer como que no estamos va va laurita nombre usted como yo la cámara puede dejar allí nomás palabra esa va a ser cámara escondida pues sí y va a estar escondidita bien pero lo que pasa es que no aguanta el derroche y por qué porque le estaba sacando un barro una bacteria quien de los dos de ustedes es más impaciente para qué así cuando este para qué cuando se enojan ajá reclaman así sin platicar las cosas ahí está ajá él lleva al primer lugar él no este no piensa las cosas nada más reacciona o sea él no sé pero es una enfermedad él es muy impulsivo quien es más celoso de Arwin entonces que vos oh sí ah él sí es que es mucho celos lo que pasa es que él celas porque las hace y uno como para qué los va a celas si uno confía en ellos sí y laurita será que es celosa siente usted que es celosa o va a ser celosa yo sí yo creo que quizás sí porque supongamos ahorita que esteban anduviera hablándole a otras hipotas no se me ponga triste pues ustedes sintieran celos seguro pero como esteban ahorita ustedes no son nada no tienen que sentir celos y usted no tiene que andar pensando en eso todavía está muy chiquita jajaja y carmelo era que celoso dice que un poquito un poquito un poquito en serio sí porque se dice que yo miro aquí solo y se va a tomar en la calle ah entonces sí sí tiene celos es el único que voy a quitar esta rama don Ramón quítela no se preocupe mejor porque ahí me estaba haciendo el desenfoque dijo Rene y yo eso no me agrada o creo que usted le agrada eso bueno que ellos anden juntos y felices pues yo no tengo por qué molestarme va va Laurita a nosotros no nos molesta será que la noa le quiere dar celos a carmelo yo así creo porque carmelita hay como que al día algo andaban algo enamoradita ahí de carmelo va que sí me gusta todo del hueso para qué reducir remotamente no me gusta mire venga mire cómo están ve esa forma tan dulce de hablarme este carmelo no le gusta pues no no para nada díganme lo que sí se siente bien él dice que ustedes se abracen y se besen ah sí va que sí no más ya sabía que mire carmelo que más quiere pues no me parezca ganas de irme me da no porque va esto Laurita va que se ven bonitas a parejita sí rico está bien bueno y que dicen si buscamos un cangrejo mejor por aquí vamos que sí va ya le agarraron la sopa de Darwin ya le agarraron la sopa de Darwin sí y hasta nosotros vamos a aprovechar no le tiene fe usted a Darwin va vamos a ver cómo agarran los cangrejos no le tiene fe va carmelo bien es bueno para pescar venga yo le tengo miedo a los cangrejos le tiene miedo a los cangrejos sí porque mire muerden duro sí muerden pero no no por aquí estaba la vez pasada una rascada ahí está fíjese ahí está fíjese no 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 mire aquí a este lado se bebe aquí está aquí crees que hay carmelo sí quita la rascada y ya ve sí ahí hay cangrejo sí bueno pues vamos a ver aquí como no de mí carmelo y Darwin y Laurita pues sacan un canecho solo porque les vamos a decir desde ya que si es hembra esa cangrejita si es hembra la vamos a dejar ajá si es hembra si pero es babón si es babón pues lo comemos pero las hembras siguen si es que menos babón y los hembres no es que no se causa ajá a usted a los varones les gustan no de mí aquí yo a los varones les gustan más gordas ay porque los varones te gustan no de mí por acá viene la cueva por arriba por acá tenías un paliquín no entonces aquí ahí ha de estar está paniquando cuidado ahí me tapas ahí no Darwin dice que anda anda a la visión Darwin está bueno allá será bonito qué dice usted Laura lo sacan o no lo sacan díselo usted se ven bonitos juntitos sí no usted Darwin usted y no de mí qué mal pensado es Darwin Darwin si es mal pensado Laura sí sí ajá a usted le gustan los cangrejos Laura sí no hace mucho mi hermano agarró unos varios estaban estaban buenísimos riquísimos pero no me invitó a Laurita es que vivo muy lejos ay sí vivo muy lejos dice sí siquiera me hubieran mandado una foto para poder cenar yo ahí viendo la foto ajá al teléfono le había pasado una sortida ajá ¿qué pasó Mencho? no me ha dado nada que Mencho me entieras no rascademos no rascademos por allá estará culadito sí es que le gusta el lodo sí el lodo fino sí pero que no es el lodo tan sucio tan jelgando no hay tales Carmelo ay dios yo creo que Carmelo aprovechando es allí porque están de mí tocando en la mano donde están ajá ajá ay eso wow tengo toda una fecha de eso yo creo que eso fue va Carmelo no 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 un buscado de cangrejo un barrio un barrio sí llevaba buenas rascadas pero sí yo creo que ya ha de estar lo que pasa es que lo que pasa es que está culadito no no salen a buscar comida aquí para esta piedra viene la cueva mire Carmelo ¿verá que sí? no ya la cogí ya tocó para esta? sí bueno pues yo queriendo que sigan cueviando ustedes dos cerramos vale Laurita sí está bueno no pero como Carmelo no quiere tampoco para esta no no viene ah bueno bueno vamos a seguir entonces caminando que tal hallamos alguna de ahí pues pues sí si vamos a ver que el que se hay entre Darwin y Carmelo el que hay un cangrejo o un pescado más luego se gana un beso de Noemí ay no Ramón busco Carmelo ah no pero era de Noemí Darwin lo suyo se quieren esos muchachos se quieren sí Laura pero a usted no le gusta salir a pescar bien pero con atarraya sí con atarraya o sea sí pero en la noche en la noche como el agua está clarita con lámpara se miran los chacarines y yo la veía que usted salía también a pescar con atarraya con justillas sí ah sí ajá y me gusta bastante ser sí porque es fácil agarrarlo con las manos de noche ajá los chacarines y hay un pescado que en el Dilla es bien arisco la plateada ajá y en la noche es la más bobita ajá si le cuento una vez yo ajá agarré una huevina ajá con las manos ajá con las manos ajá solo así pero en la noche sí en la noche ajá y entonces y se la echo a mi mami en una bolsa y solo la eché y se cayó de un solo pero yo pensé que iba y se volvió a caer al agua yo pensé que iba salido por arriba de la bolsa ajá y no iba salido por abajo porque donde hizo la presión rompió la ajá ¿era grande usted? sí ajá usted quiere ser pescada amiga mira donde va pescada es que ellos disfrutan caramelo usted déjelos que disfruten hombre pero es que eso me cae mal cuando dijimos vamos a pescarnos nosotros es que se va a cuevear pues sí pero miren nosotros aquí con Laurita contando las experiencias que hice ella una vez agarró una huevina que parecía tiburón ¿tiburón? ajá pues así era ajá ¿cómo fue? ¿cómo fue? dice que solo con la aletilla medio tocó la bolsa y era una bolsa en una en una sí pero si ellos están felices hombre pero mire don Ramón esos son los que me caen como otros con trompezones ayunas con trompezones ayunas sí pero no como los trompezones celoso está carmelo no este va que celoso está yo creo que noemí también lo hace porque y la noel quizás lo hace por darles por darles celos mira como están allá bien estamos cueviando sí ya va a tocar algo no se preocupe pero no tienes cuánto están agarrando ¿ah? porque llevo un cangrejo sí pues sí carmelo pero mi modo ellos son felices para Laurita sí que sean felices está viendo Ramón si yo ya sé pero que algún día algún día sí claro que sí pero uno sí calladito calladito porque no viste que como caza la onza verdad y esa no hace bulla no ay el onzo el onzo va a andar allí el onzo no hallamos nada no hallaron nada no será que será cierto lo que dice carmelo ¿qué pasó? que a ustedes se les olvide que viendan pescando y allí a estarse amorosando vienen pero yo les digo que en fin si hacen lo que hacen es cosa de ustedes es bueno Ramón porque son parejas sí son parejas lo malo es que lo vayan a dar haciendo el condado con una chiva de feo también que pescan así ¿va que sí? sí así ligerito agarra para la sopa va sí ahí están nosotros con la un poquito de sopa es que yo no sé carmelo porque no siente tranquilidad ah sabe don Ramón él siempre allí anda con su loncha ay que bonita la piedra para lavar ropa y es que se la lleven vaya a ver que llévenme la vieja vaya más tarde la voy a ver si no carmelo que se la lleven no no se sabe yo le voy a decir a Lonchi si para cuando esté lavando y la lleve ¿y usted la abra? ajá para cuando si le voy a mojar el pelo mera ¿cuánto Darby agarramos? no no hay a punto de agarrar uno estuvo a punto ahora le escapó de los muertos de la mano pues sí Laura Laura me estaba contando que un día agarró una guabina dice que con la puntita de la cola y se colió en una bolsa de abono y este de esas arroberas y la rompió vale ahorita Laura aquí me metió la aguña y me la cortó ajá dice que yo hoy estuve temprano ajá yo yudito así de la basura ajá un asito palito pero ¿qué será? ¿qué será? una tortuga era ajá pero yo no sé usted porque esa es donde eran otros humanos ustedes pensan que era una culebra ajá y me quedo viendo así y en frente la tenía la tortuguita ajá iba caminando de atrás pero no, los palitos y ya me había asustado ajá ¿no te atraveses? no, la sé que fuera estaba grande vaya así era la cabeza de esa guabina que agarró a la obra tiburón ajá tiburón era tiburón era tiburón dije que la mamá se luchó hora y media con ella dice y híjole todo el sistema grande y la votó todavía va la verdad que no estoy exagerando nada va no, no, no y hay cosita verdad que uno tal vez no la ha conocido verdad o la tiene conociendo va porque yo soy uno yo animalito así del monte lo voy a decir así nunca he visto y me están quedando en un animalito grande ¿como animal? ¿como? ¿de qué clase? dicen que como que es culebra ajá culebra pero por lo que me hizo de la distancia es también como unos 10 metros 10 metros estamos hablando como de que aquel pozo ¿como se llama? serpiente no, no, no necasala necasala de la clase a los chivos puede ser es porque a Don Fermín le están perdiendo los chivos no, pero ellos tienen solo horcas y ellos quieren sí, pero como ya no las comen en serio ya comentaron eso de horcar este como que se llama antes se oía la bulla que el chupacabra andaba también comiendo vacas ajá y eso sí se estallaban solo los calacas ah, crees que un amigo se quería horcar ese palito les hace el desenfoque pero se ve bien ustedes sí, es verdad en el dedo gordo en la panza vas a creer ah, pero bien si caía se iba a horcar pero sí, sí porque me dijeron que ya no ande que ya no puede por el Jeral dicen que es peligroso peligroso sí sí, me imagino que ya no ande cruzando no, ya no ande cruzando ajá ni él se lo traga sí, es peligroso ajá y entonces puede ser cierto porque aquí hay culebra y algo grandecita no, 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 no ya me lo dijo y me lo encontré Darwin no le crea Carmelo bien porque como Darwin no les cree el no ven serpientes y nosotros que la montaña que vamos a traerle ya los vemos yo creo que Darwin piensa que Carmelo le esta dando mentiras solo para embobar a Noemíper ¿Qué piensa usted, Laurita? Yo pienso que sí, puede hacer que sea Puede que sí, va Una vez me asusté donde vi una chiquita cuando me da esa cosa, me muere Le da catalexia Las que son grandes y gruesas son las zumbadoras Pero las zumbadoras sí es de tal porque ustedes son por ahí Así dicen, y se pierden ligerito Se pierden ligerito Y dice que cuando te pega ¿Gusano? ¿Cachicama? Una vez, una vez, otra vez mi ex suegro matamos una como algo así No les pegó Pero a mi suegro le costó matarla Porque ya son donde Porque hay que cuidarse Porque ya se dice, no, así te chiquitle ya se lligerito Bueno, pues allí están contando un poquito de las experiencias y al todo de esto pues Carmela ya se tranquilizó un poquito Hoy estamos más bien Aunque ya no se siente muy... Ajá Sí, yo sé que sí Bueno pues Carmelo Seguimos platicando allí Invitamos a todos los amigos que no se despeguen del Go Play Y nosotros lo invitamos a que nos tenga paciencia allí Si en algo los ofendemos Pues Mil, disculpa Y si quieren saber qué vamos a continuar Pues lo invitamos a que no se pierda el próximo video Nos vemos en un próximo ¡Próximo!